Ando emocionado Y lo que le sigue porque somos novios Y ayer me dijiste que me amas Me abrazaste fuerte y tembló mi alma Mientras la luna nos miraba Es mi sueño ir de fiesta contigo Ver pelis juntito Neta que siento bien bonito Estar contigo y ver tus ojitos El día es mi momento favorito Estar contigo y sentir tu boca Fuera de este planeta me transporta En mi cora eres tendencia Ando emocionado Que hasta me iría a festejar Al ángel de la independencia Es mi sueño ir de fiesta contigo Ver pelis juntito Neta que siento bien bonito Estar contigo y ver tus ojitos Del día es mi momento favorito Estar contigo y sentir tu boca Fuera de este planeta me transporta En mi cora eres tendencia Ando emocionado Que hasta me iría a festejar Al ángel de la independencia Que hasta me iría a festejar Que hasta me iría a festejar Que hasta me iría a festejar